Hola, bienvenidos a un nuevo video de hoy, hoy vamos a hacer un vlog, va a ser un video super relajado, me los voy a llevar conmigo este fin de semana, como de viernes a domingo y bueno, me estoy muriendo de calor porque tuve un evento, fue un evento virtual por Zoom de L'Oreal, están haciendo una presentación de su nuevo, el VIP Dream Long List, es un sistema para eliminar el frizz, entonces estaba super padre, super normal el evento en Zoom, ves el producto, nos mandaron una caja y que de pronto nos sacan una coreógrafa super chida, nos van a poner a bailar en el evento, no recuerdo su nombre, si lo encuentro se lo pongo en la caja de info, pero ella ha trabajado con Karol G, con Dana Paola, con un chorro de gente y nos dicen, oigan, vamos a hacer un challenge, vamos a hacer una coreografía con la canción de Que Calor de J Balvin y pues ahí nos tienen bailando. Esto estaba como ondulado hace rato, pero pues ya con el calor que está haciendo, porque la verdad sí está haciendo calor y con la bailada pues ya se perdió, pero les quiero enseñar rapidísimo que hay en la cajita, hoy es viernes, nos tienen una bandita, una bandita para el cabello, yo creo que pues para cuando haces ejercicio, cuando te pones tu skin care, una toallita para el sudor, ya después supimos por qué nos pusieron toalla para el sudor, fue porque nos iban a poner a bailar y bueno, aquí están ya los productos y algunas como amenidades, lo primero es el shampoo, el Dream Long List, se supone que te ayuda a atacar, contraatacar el frizz, dice disciplina cabello, liso impecable, con queratina vegetal y manteca de cacao. Luego tenemos el acondicionador también de la misma línea, este que se llama Freeze Killer Cream, que es una crema para controlar el frizz y además nos pusieron unas cositas súper lindas, unas amenidades, muchas gracias L'Oreal México, porque aparte nos hacen sentir como que estuviéramos en el evento, de verdad, un brownie que se ve delicioso y ahorita me lo voy a comer. Tenemos aquí un blend, una como tizana súper súper deliciosa que se ve y nos regalaron una bocinita que es a prueba de agua, así que yo no sé ustedes, pero yo ya me vi cantando y bailando en la regadera con esta bocinita. Pero bueno, dicho eso, esa es la parte blogger, ahorita tengo un poquito de trabajo porque como muchos de ustedes saben, doy clases de idiomas, es como mi side hustle, pero si quieren ver más de esto, busquen los hashtags, es elvibdreamlonglist va a estar acá y nofreechallenge es donde me pueden ver bailando y también lo pueden ver seguramente ya lo vieron en mis historias de Instagram porque lo acabo de subir, así que chequenlo y si tienen TikTok chequen el challenge. Pero bueno, yo ahorita voy a desayunar, me voy a tomar un té, me voy a comer mi brownie, hoy es así como que desayuno, un postre, no sé, un huevito o algo así, tengo muchísima hambre, estoy arreglada desde tempranito. Y este look está súper sencillo, traigo nada más como un poco de sombra rosa en la entrada, un delineador medio delineado, difuminado y pestañitas, igual luego les hago tutorial. Tengo que dar clases un ratito y más tarde platico con ustedes, me los voy a llevar conmigo todo el fin de semana. Bueno, hoy no he hecho ejercicio, no sé a qué hora voy a entrenar porque tengo mucho que hacer todavía. Estoy pensando seriamente entrenar sábado y domingo, porque tengo que entrenar el sábado de todas formas porque el miércoles descansé, pero hoy tengo mucho que editar, mucho, mucho y siento que me voy a atrasar si no lo hago hoy y todavía tengo trabajo. Ahorita lo que voy a hacer es recoger un poco la recámara y las cosas como ordenar maquillaje y así. Tengo terapia, yo no he dejado de tomar terapia, o sea, estamos todavía como, ay, perdón, cuando inició la cuarentena hablé con mi terapeuta y fue de que sí, sí podemos todavía tomar terapia, pero pues en modo en línea, entonces sigo en modo línea porque está muy lejos donde iba a terapia y ahorita es más práctico. Voy a preparar todo antes de... Pegó la loquera y separé esas tres bolsas de ropa, de ropa que voy a vender si está nueva o donar y luego esta ropa que tengo que colgar, el pobrecito closet, bueno, sufriendo. Y esta es la realidad de mi baño, cuando no me tomo el tiempo de poner en mi agenda, tener tiempo para ordenar. O sea, me tuve que haber levantado una hora antes para arreglarme para el evento de L'Oréal porque ya sabía que tenía algunos pendientes antes. Y no lo hice, entonces me arreglé, pero me arreglé corriendo, entonces tengo todo el maquillaje acá aventado, la plancha. Bueno, qué vergüenza, oiga, vamos a ordenar esto. Ok, ya está decente este asunto, solo está lo que tiene que estar. Esto me lo voy a llevar ahorita, estas brochas van en otro lugar y ya se ve decente el baño. Oigan, díganme si luego quieren como un tour de qué hay en mi tocador. Igual les platico un poquillo de los productos, pero bueno, vamos a seguir con... ¡Auch! Me pegué en el codo. Oigan, voy a hacer un mandadito, ahorita sigo con la organizada de la recámara, pero les quería enseñar rápidamente el outfit de hoy. Traigo esta camisa de mezclilla de American Eagle. Esta falda es de Urban Outfitters, mi hermana la compró y ya no la usa y me la pasó y está súper, súper padre. Es de estas faldillas largas que tiene, está abierta atrás. Mi bolsa, que ya la conocen porque voy a hacer un mandadillo y Air Force One blancos. ¿Cómo ven? Y este espejo es una nueva adición a la recámara. Les voy a ir mostrando poco a poco los cambios que haga la recámara. Ahí pueden ver unos cuadros, plantas y demás en unos vlogs especiales. Les voy a ir enseñando porque voy a pintar, voy a reacomodar, voy a hacer muchas, muchas cosas. Pero este espejo es de una tienda aquí en Guadalajara que es una mueblería que se llama Vogel Concept. Les voy a dejar en la caja de info cómo los pueden encontrar. Si hacen envíos hasta toda la república, hasta donde yo tengo entendido. Y a mí me salió, digo, es envío local, es más barato, pero con todo yo lo envío $2,700. Pero según yo es $2,500 el precio del espejo más el envío. En fin, ahorita nos vemos. Bueno, vengo rapidísimo porque quiero una pieza para mi recámara de Sara Home, pero no hacían envíos en línea. No sé si porque ya no hay stock o porque no se podía enviar por el peso, no tengo idea por qué. Pero hablé, a servicio al cliente y me dijeron ve a la tienda física, en la tienda física lo encuentras. Entonces aquí me tienen. En modo vivimos en una tierra zombi. Miren quién me vino a visitar. A ver, Enrique, ¿dónde está la panza? Enseñame la panza. Muy bien. ¡La panza! ¿La panza? Te la enseñé a ti. Enrique, ¿dónde está la cabeza? Enrique, ¿dónde está la cabeza? ¿Los mocos? La pesa, él quiere la pesa. ¡Oh, los mocos! Miren, por esto fue que salimos corriendo a Sara Home porque ya no iba a ver y yo quería esta mesita para mi recámara. Ahorita se las voy a enseñar puesta. Ahí juntan la recámara. Mi hermana, mi prima, mi otra prima y el gordo. ¿El gordo dónde está? Enrique. ¿Dónde está? Ahí está, miren. Cuidado con el espejo. Tráelo, pues. Ven. Pásamelo. Ay, nos encanta jugar con las perillas. Padrísimo. Sí. Literalmente llevo 12 horas maquillada. Maquillé desde... No, ya llevo más de 12 horas. Los maquillajes de las 10 de la mañana son... Son 11 y media de la noche. 11 y media de la noche y las pestañas están intactas, nada se ha movido. Perdí como cobertura en la base, pero muy poca. Sigo teniendo rubor iluminador y bronceador. Ya les enseñaré este maquillaje, pero bueno, hoy no hicimos como nada. Ya me puse mi scrunchie, ya traigo pijama. Me voy a desmaquillar y me voy a dormir porque mañana tengo un día muy largo. Mañana me voy a acompañar. Buenos días. Es sábado, son las 7 y media de la mañana. Y quisiera levantarme tarde los fines de semana, pero la verdad es que rara vez puedo. Porque los fines de semana es cuando más grabo o si tengo que hacer cosas para mí. O sea, lavar, cosas así, es el día que lo hago. Entonces, ahorita tengo una cita a las 9 para las uñas. Voy a arreglar la recámara, o sea, voy a atender mi cama, a ordenar el clóset. Que anoche ya no lo hice porque estaba aquí mi sobrino y mis primas. Desayunar algo, preparar como algunas cositas que tengo que hacer unboxing al rato, irme a mi cita y ya volver y seguir porque tengo trabajo y tengo que grabar. Y en la tardecita voy a ver a una amiga que ustedes conocen acá por internet. Entonces, tengo que levantarme temprano. Y ya en la noche yo creo que voy a entrenar. Normalmente trato de entrenar sábados y domingos en la mañana, pero pues hoy tengo cosas que hacer, entonces no se puede. La facha mañanera, oigan. Traigo scrunchie y una playerilla de X mallas y unos tenis blancos porque... Pues nada más voy a ir a hacerme las uñas. Y en cuanto llegue, como voy a salir a la calle, en cuanto llegue voy a botar la ropa y meterme a bañar. Entonces, así nos vamos. Miren, así quedaron mis uñitas. Me gustan mucho. Yo siempre me pongo cosas como muy neutrales para que no se note el crecimiento. Voy saliendo, voy a comer con una amiga. Acá traigo cubrebocas en la bolsa. Tengo que ordenar esas cajas de PR. Y pues este es el chiqui outfit de ahorita. Ahorita les enseño qué comemos. Voy con el tiempo justo, así que ya nos vamos. Miren, vinimos a comer sushi. Miren con quién estoy. ¿Me dejé recómodo? ¿Para dormir la murosa? O sea, te estás a contraluz. Ahí. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien. Si no viven a Cintia, Cintia es del canal de Viven Rosa. Nos conocimos hace unos años en Los Charros. Porque alguien nos dijo que estábamos en el mismo lugar. Ustedes nos conocimos. Alguien, bueno, hay uno de los seguidores que dijo, oh, está Laura. ¿Qué te digo? Sí, de hoy está Cintia. Y yo, ok. Y nos fuimos a ver. Entonces ahorita Cintia, pues, estuvo aquí en Guadalajara, pero ya se va de regreso. Pues nos juntamos a comer y dice, aprovechamos, estoy blogueando. ¡Estamos en la calle! Vamos a la farmacia por unos chunches. Bueno, sí. Cintia va por un cubrebocas. Yo vengo a ver. Vámonos a la casa. Métete. Ay, me está ayudando a cargar las cosas. Vengo llegando a casa de mi tía, mis primas y la pulga Gedionda. Vamos a hacer un crumble de manzana. Nos vamos a poner a hornear. ¿Por qué me peleas? ¡Hasta para allá! ¡Ay, ay, qué! ¿Qué? Mira, está enojado y me está jalando el pantalón. No me hagas daño. Váyase con su equipal. Órale, llévate tu equipalito, panzón. Mira, me va a atacar, me va a atacar con el equipal. ¿Por qué estás enojado? ¡Le pegó a la cámara! ¿Por qué estás enojado? ¿No quieres que te grabe? Ya se va. Ya se va. ¿Quieres una galleta? Galleta. ¿Ah, verdad? Eso sí quieres. Galleta. ¡Qué padre! No, mira, me voy a atacar. ¿Por qué me atacas? Yo me voy a sentar. Ya me senté en su equipal. ¡Mulo! Pelando manzanas. Padrísimo. Entonces vamos a pelar un kilo de manzanas rojas. Lleva como 200 gramos de harina blanca. Ahí lo que le quieran echar encima para que tenga como textura. Esto es nuez de castilla. Y lo más importante, estas galletas. Estas galletas hacen que el crumble sepa increíble. Las encuentran en Walmart o en Superama. Disculpe, estamos grabando una receta. No, ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Está muy encueilado. Está muy encueilado. La cara. Y bolitas de caramelos. Son estos caramelos de vainilla. Y se los vamos a poner al crumble. No es una receta original. La adaptamos. Manzanas con mantequilla, canela y jengibre. Vámonos. Sí, sí, vámonos. Nos gusta el carrito, ¿verdad, Jekín? ¡Ay, qué guapo, pulguilla! La pulga, la pulga, la pulga. ¡Ay, gasú madre! ¡Muy bien! ¡Oh, por Dios! ¿No te mentes todavía? ¡Ay, la chancla! ¡Se me cayó la chancla! ¡Córrele! ¡Sumbulencia! ¡Mulo! ¡Velo, velo, velo! ¡Está enojado! ¿Qué le pasa? ¡Que me quiera tanto callar! ¡Anda de malas tú! ¡Anda de malas! ¿Qué es ese berrinche? ¡Adiós, amiga! ¡Adiós, amiga! ¡Adiós! ¿Qué es ese berrinche? ¡Espérate! ¡Escabronado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me atacan! ¡No, vean las guñes! ¡Vete con tu tía Laura, muló! ¡Vente, papi! ¡Vámonos! Ya se va con su tía Laura, el muletas! ¡Ay, ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! En fin, la hipocresía. ¡Vámonos! Ok, ya salió el crumble, se nos andaba queriendo quemar, pero lo salvamos. Mi tía Clemen lo salvó. Ok, vamos a servirlo. Unas tortillas. Doña Mari. ¿Se te quedó masa, doña Mari? Sí. Ahí, ahí. Me quedé con el antojo de esta borrita con martesilla. ¡Ay, no he sientes nada! Nieve de vainilla. Y listo. Este es nuestro delicious crumble de manzana. Buenas tardes. Es domingo. Siempre tengo la esperanza de despertar tarde los domingos y los sábados, pero eso nunca pasa. Mínimo no, no sé, como de unos meses para acá. Ahorita tengo mucho que hacer. Como ayer me la pasé de vaguilla en casa de mis primas, ahorita tengo que editar video para la semana. Necesito organizar mi agenda. Mi agenda yo la hago, o sea, es como un tipo bullet journal y me encanta, pero pues sí tengo que hacerlo porque el resto está en blanco. Y como ya es agosto, pues tengo que hacer el mes de agosto. Tengo que reacomodar las plantas porque metí unas porque está lloviendo demasiado, pero pues no las quiero tener todas acá adentro. Me urge grabarles unos unboxed. El closet, esto, esto me urge ordenarlo porque el viernes empecé. Hagan de cuenta que me agarra la loquera. Y digo, voy a ordenar todo el closet porque estaba ordenado. O sea, no había nada afuera. Todo estaba en su lugar, pero me puse histérica de que tengo un chorro de ropa que no uso, tengo un chorro de ropa que ya no me queda, que le puede servir mucho más a alguien más. Son cosas que voy a donar. Entonces, me agarra la loquera, pero solo tenía como una hora. Y dije, claro, en una hora lo hago. Claro que no lo hice en una hora. Y claro que estoy corriendo, haciendo cosillas, trabajando. Y es lo último que dejo. Entonces, hoy tiene que quedar esto ordenado para ya sacar las bolsas. Una, dos, tres bolsas de ropa que tengo que donar. Esto es ropa que me tenía que probar para ver si todavía me quedaba o no. Entonces, la dejé aquí. Ya me la probé, pero no la he colgado. Tengo que ordenar el cajón de las mallas. O sea, todo, todo esto. Pero lo de arriba ya quedó. O sea, ya es solo ropa que uso, solo ropa que me queda, etc. Entonces, tengo que ordenar eso. Y también tengo que darle... Están ordenados los cajones del maquillaje. Pero tengo que darle una acomodadita y una limpiada. Sobre todo a las bases. Que las bases se me ensucian un chorro las tapas y eso. Pero está como en general ordenado. Oigan, y no sé si les he platicado, pero así duermo todo el año. O sea, aunque sea verano y esté haciendo un calorón. Yo soy súper friolenta en las noches. Entonces, siempre duermo con algún pants y una... A veces no sudadera, a veces una blusa de tirantes. A veces son shorts. Pero siempre, siempre, siempre calcetines felposos. Always. Los que se pregunten, sí, sigo usando el mismo organizador de chones que vieron en mi primer último video de organización de ropa. Y sigue siendo súper útil. Y pues estamos doblando y guardando chones recién lavados. Listo. Qué diferencia de cómo está el closet. Digo, hay unas cosas que no me encantan, que no tengo un buen espacio para ellos. Después voy a revisar esas cosas que están ahí. Mi chaleco con el que entreno. Mi mochila donde están como mis cosas para entrenar. Mis mancuernas. Esas pues no tienen un espacio porque pues nadie esperaba tener un medio gimnasio en casa. Pero todo lo demás se ve bastante bien, si me preguntan. Pequeño update. Vamos a tomar un pequeño break de la limpieza. Ya terminé realmente casi todo. Nada más necesito ordenar unas cosas de bolsa, cables y demás. Entonces voy a ir con mi mami a la alberca. Tenemos como un área común y hay una alberca. Y ahorita, hace un par de semanitas ya la abrieron para que puedas ir por una hora y media. Solo por familia. No puedes tener invitados ni nada así. Entonces puedes usar la alberca solo hora y media. Y hay media hora de espacio entre que tú la usas y alguien más para que la puedan como limpiar, desinfectar y demás. Entonces mi mamá quería ir y dije, bueno, vamos rapidísimo un ratín. Luego este trajecito de baño de Marea Swimwear. Si quieren checarlos, estos tenemos un código de 10% de descuento. Es uno de los más cómodos que tengo. Y pues está como a gusto para ir un ratito a solearnos. Y me puse este vestidillo nada más en lo que llego a la alberca. Está a unas casas de distancia. Y me prestó mi hermana un sombrerito. Estoy tremendamente agradecida de poder hacer esto. Porque desde que inició la cuarentena, en realidad, fue completa en mi casa. No fue nada de que, literal, nadie estaba como saliendo a trabajar, nadie nada. Entonces, afortunadamente, yo puedo hacer mi trabajo en línea. Entonces no salíamos para nada. Llegué a durar hasta tres semanas que no salía ni nada súper yo. Entonces ya, pues poco a poco hemos ido haciendo actividades que no representan un riesgo, ¿no? Para, ni para uno, ni para los demás. Pero estoy muy contenta de poder hacer esto para sentirme ligeramente en verano. Ahí está la señora mamá. Mi mamá se trajo unas nuecesillas con arándanos y cacahuates. Entonces, me traje este libro que, pues, lo leo a ratos. No lo he terminado. Me dieron en el evento de L'Oreal que vieron el viernes. Agua. Y no sé cuál bronceador voy a usar. Pero tengo estos para que agarre un poquito de color la piel. Porque de plano andamos como besuconas. Mi protector para la cara, que si ya lo traigo puesto. Y un bálsamo. Que sorprendentemente, estos de IODs han salido muy buenos, oigan. Llegamos de la alberca y vamos a hacer salmón. Acá tengo ya preparando esta sartén para hacer unos nuggets de tofu. Y estas que son camote amarillo, como si fueran papas a la francesa. Oigan, ayer se me fue el avión y no sé por qué se me olvidó que estaba vloggeando el fin de semana entero. Comimos, me bañé, me puse a ver películas, a editar, comenzar a organizar un poco el mes. Porque es inicio del mes. Pero dije, ups, ¿se terminó como abruptamente el vlog o qué? Hoy es lunes, es mediodía. Quiero decirles que los nuggets de tofu fueron un éxito. No saben a nugget para nada. Saben más como si fuera una bolita de un queso no muy fuerte, empanizada. Y eso estoy comiendo hoy. Puse unos jitomatitos cherry, unas espinacas, poquita arugula, aguacate, ajonjolí negro. Y puse unos como seis nuggets, pero se despedazaron ya. Y le puse poquita catsup. O sea, sabe asquerosa la idea de una ensalada con catsup, pero con los nuggetillos de tofu están ricos. Y solo se los puse como encima de esos. Estoy organizando mi agenda del mes de agosto. Estoy haciendo como todo. Y planeando los videos. Y pues sí, básicamente estoy haciendo eso ahorita. Pero bueno, eso fue un fin de semana conmigo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así no olviden dejarme un like. Si quieren que hagamos más vlogs, también platíquenmelo, díganme en los comentarios que les parece. Y pues sí, esto es todo por el día de hoy. Les mando muchísimos besos. Y bye bye.